Bueno chavales vamos a jugar hoy una partidita de Rainbow Que mira estoy jugando últimamente mucho a esto Estoy en partidas igualadas subiendo de rango y eso en plan liga Últimamente estoy muy enganchado y como juego mucho digo bueno pues ya que juego pues clavo un poquito Esto lo coloco para el que no lo sepa para que desde fuera no nos lo coloquen Carga de estas super potentes y no rompan las puertas de hierro Para mi este especialista está super chetado Cuidado con los coches que nos la lean Lo que pasa es que creo que ya Vale ahora ponemos esto aquí Y tampoco nos pueden romper esta puerta blindada Ojo que el pavo está ahí con la pistolita Oh se cree que me ha cegado eh Se cree que me ha vuelto a cegar Si se la pega aquí por el lado que Pero Ahí le hemos dado ahí le hemos dado bien dado eh Voy a romper esto Vamos a irle por detrás Hostia me he quedado atascado esto me lo valía eh ¿Dónde está? El del escudo Se ha ido tomando por culo ¿Dónde se ha metido el cabrón? Bueno vamos a volver al objetivo no vaya a ser que nos la lean aquí En un segundito Acaba de salir un mensaje diciendo que los enemigos han visto el objetivo Ojo Han roto esa puerta de aquí Ahí estamos Hacemos un agujerito aquí Chungo recargar en este momento Pero en fin Va a entrar en un coche Cuidado 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 que viene un coche Ah mi inhibidor Mi inhibidor Es verdad está mi inhibidor ahí No me acordaba Pues este va a entrar y se la vamos a liar que flipa eh Estoy jodido ¿Dónde está el pavo este tío? Me tomo aquí Ahí estamos La hemos reventado Voy a entrar eh Que no estoy precisamente con vida infinita Tengo 28 Ojo Vale desde arriba ¿no? Vale que buena Ojo Vale están aquí están aquí El del escudo está aquí Toman toda la cabeza Perfecto vale De hecho Hemos ido hasta la killcam De puta madre Bueno esta vez nos toca atacar Así que ya sabéis Lo de siempre Vamos a buscarlo Con el cochecito este Los localizamos Y luego Vamos directamente a por ellos Sin rayarnos la cabeza Este sube Pues yo bajo A ver si están abajo Abajo no van a estar Si Si están abajo Si están abajo Pero no puedo entrar Porque han colocado un inhibidor ahí Bastante chulo Y me la han liado Bastante de esa forma O sea Voy a intentar salir fuera Para entrarles por Por el garaje Por la parte de fuera Vamos Pero ya no me va a dar tiempo Ese inhibidor me ha jodido bastante eh Bueno de todas formas no pasa nada Porque sabemos donde están No problem Casi le Casi me da tiempo eh Bueno A las malas había utilizado ahora el coche Como que Posición desconocida Ah donde está Aquí está Míralo Pues venga Ya lo tenemos A por él Están en el garaje Clarísimamente Me coloco esto Y a reventarles un poquito Vamos a ver si no Si no han blindado La puerta principal Sería la clave En verdad Vale de todas formas Tenemos a Este espejo Vale se lo ha cargado El de mi pro que pequipo Así jugamos de bien Oye El de mi pro que pequipo Se ha cargado a mi compañero Que simplemente iba a romper la puerta Con una granada Madre mía O sea ha sido sin querer No pero Y ahora le ha Ha botado a expulsión O sea Se ha cabreado el tío Coño Este que hace aquí Escucha Madre mía que tiramen se ha llevado Que tiramen se ha llevado En la cabeza Claro He señalado ahí Pero sabéis quien lo va a romper No Un cadáver Como no lo rompo un cadáver Va a haber que moverse Va a haber que moverse Porque aquí no hacemos nada No hacemos nada Efectivamente Voy a subir Y voy a entrar ahora por aquí Así Al hop Y le entramos desde arriba Que creo que había alguna trampilla Siempre con cuidado De que no nos la lie nadie Vale Aquí no hay nada A ver Una trampilla Nos hace falta Mira aquí tenemos una Pero tampoco La vamos a poder romper Porque Se han cargado Nuestros especialistas Vale Aquí pelea Ojo Vale Vale Me han dado puntos Me han dado muchos puntos Porque le he pegado varios tiros Está aquí No está aquí O sea Aquí hay gente Reviento esto Madre mía Pues hemos triunfado Rompiéndole a eso Porque le hemos pillado Bastante espectacular Ahí estamos Nos hemos cargado A 5 pavos Llevamos Madre mía Tú Oye vamos muy bien Y no he muerto ninguna vez 5 asesinatos 1 ayuda Y 0 muertes Muy bien va esta partida Me gusta Me gusta Hostia Coño Vale Este especialista Como decía antes Está rotísimo A ver si alguien Tenemos el especialista Que coloca puertas blindadas Y ventanas blindadas Ventanas blindadas He dicho ventanas Perfecto Esto es lo que quería Porque esta ventana La puedes romper Con una carga muy fácilmente Pero si pones esto Ya no es tan fácil romperla Porque la carga La inhibes Y aquí pues lo mismo Solo se puede romper Con carga Pero con este especialista Inhibes la carga Y además inhibes Los coches Que es lo que acaba de pasar Me he inhibido un coche De hecho estar aquí quieto A ver donde No pues lo habrán roto Lo habrán roto Bueno yo coloco aquí Por colocar Sabes porque por aquí Nunca rompen en verdad Y por aquí también voy a colocar Madre mía Y además hago un 2 en 1 Porque también Afecta esta pared Lo coloco por aquí Ah bueno Y este pavo también va a electrocutar La pared esta Que esto también Funciona de muy forma parecida Al moto Pero bueno Lo coloco por aquí Siempre lo coloco En un ladito de la puerta Por Vale Esto se ha cargado Mi Siempre lo coloco En un ladito de la puerta Porque si no Desde fuera Pueden hacer así Agacharse Le dan a mi inhibidor Y a tomar por saco Es que ahora Ahora no me quedan inhibidores Bueno lo voy a quitar de aquí Que luego no sirve de nada Y aquí lo pongo Y me están dando puntos Por inhibidor de señal Eso significa que están intentando Romper esa ventana Así de fácil Y yo muchas veces lo que hago Ahora porque estoy grabando No porque si no Resultaría aburrido Pero es muy buena técnica Cuando estás en igualadas ¿Vale? Que si quieres subir rango Y todo eso Cuidado Tú te pones aquí este escudo Para que si te vienen Por la derecha Tener tiempo para cubrirte Y apuntas por aquí Por si te entran Por la ventana esta de aquí O por ahí ¿Vale? Bueno por ahí no tienes Tanta visibilidad Pero bueno Vos solo me entendáis ¿No? Que se pueden hacer cositas O más detalles Vale ¿Este tío qué hace? Ah que tiene aquí su Escúchalo Que crack Cuidado Vale ya se han cargado mi esa Es que me han lanzado algo que Y ahora asomarse es muy peligroso Porque al fondo hay un tejado Que se coloca los francotiradores ¿Vale? Incluso pasar de aquí para allá Es peligroso Pero me lo voy a jugar Así soy yo Estoy escuchando un rappel Madre mía tú Le he dado unos cuantos Le he dado eh Le he quitado la mitad de la vida Pero claro Él me ha dado en la cabeza un tiro Y ya está O sea mira mira aquí hay un pavo Madre mía no puedo mover la cámara Vamos a utilizar estas cámaras Que están rotísimas Míralo míralo Vamos a localizarlo Que cuanto más lo localizamos Más ayudamos a los compis Ahí estamos Está abajo Aquí hay otro Y no Qué buena compañero Madre mía Cómo se lo ha cargado Vale Estamos dos contra tres Estamos en desventaja Todo hay que decirlo Esta cámara está en nuestra habitación Vale Ahí hay uno A ver Vamos a buscarlo Vale Mucho cuidado Vale Ha entrado Ha entrado por la ventana Este tío tiene la velocidad de reacción por el culo Ojo No se lo ha cargado Mucho cuidado La está jugando Ah bueno Que la ha dejado en el suelo Claro Eso no lo vemos nosotros Pues muy buena Oye Dos para dos Pero lo que pasa es que uno de nuestros compañeros está en el suelo O sea en realidad es como uno para uno Vamos O sea Porque es que mira Este está aquí aguantándose la sangre Yo veo conveniente que no vaya a rescatarle Porque dejaría la zona que hay que defender libre Puede entrar un enemigo Y hacerse con Y defender la zona Ojo Eso está muerto Vale Escóndete bien Vamos a buscarlo por las cámaras No voy a hacer que Que se la lía a nuestro compañero Vamos a ayudarle Ahí lo tiene Le va a romper la pared Le va a romper la pared Pero yo He colocado yo el inhibidor A lo mejor hace efecto Si Ha colocado la carga eh A ver si me ha dado los puntos Ahí está Perfecto Esos puntitos que me han dado Significa que el inhibidor ha hecho efecto Perfecto Mal Pues que sepáis que el M Este Que ha salido del juego Era el mejor de la partida El que a mejor proporción tenía Y al más bueno Y ha salido del Maldita sea Pues mira mis inhibidores Están surgiendo efecto y todo eh Vale Por ahí ya se iba a entrar Pero bueno El compañero tiene posición El compañero tiene posición ya Si se levanta no tanta eh Vale compañero Cuidado Perfecto Perfecto Que buena compañero Vamos 3-0 Lo estamos haciendo muy bien Con que ganemos una partida más Ya Ya habríamos ganado esta partida de igualada Y bueno Yo conseguiría mis puntitos Y subiría un poquito más de rango ¿No? Y claro Cuando subes de rango Te mete con gente mejor Así va el tema de competitivo Pero bueno Es lo que toca A ver Que me pillo yo ahora Bueno Me voy a pillar esto Esto viene muy bien Contra Los inhibidores Y contra cualquier dispositivo Porque hace una granada Que Que emite como una onda Que destruye Todo tipo de dispositivos electrónicos Todos Así que Nos lo vamos a poner Vale Lo estamos haciendo bastante bien Aunque me estoy dando cuenta De que Antes han sacado Al mejor compañero en la partida Y ahora estamos 4 jugadores Pero En el equipo contrario También hay 4 jugadores Lo cual compensa ¿No? Así que perfecto Vamos a buscar los enemigos Voy a subir yo arriba Que estoy viendo que no hay ningún coche así Vale Si que hay un coche arriba Vale Ahí están arriba O sea Clarísimamente Porque me he tragado un inhibidor Que me ha dejado tonto O sea Vamos a mirar los demás coches Vale Este tío también se va a tragar el inhibidor Efectivamente Madre mía Y este también O sea O sea flipa O sea flipa El tío ha colocado los inhibidores Que flipa Pero bueno Sabemos que están arriba Está más claro que el agua Así que perfecto Vamos allá Nos quedan 3 segunditos Para que empiece la partida Así que a tope Estoy muy animado Porque vamos 3-0 Tenemos las de ganar Vamos allá Contra Que ganar una partida de igualada Es un premio Un gran premio Porque Lo que os comentaba Que subimos de rango Y todo el rollo Vamos allá Venga Voy a dejar que este Haga un poquito de cebo Perfecto Uno de nuestro equipo Y yo voy a entrar Ojo Que no tengo carga Cuidado con eso Cargamos Vale Estoy mirando Que no haya Cuidado Que nos la harían Estoy viendo Que no haya ninguna trampa Ahí abajo Creo Creo que no hay Me la voy a jugar muchísimo Vale No Vamos a ver si hay alguien aquí Que siempre Ojo Piojo Lo que me iba a comer aquí Vale Están aquí dentro Está ahí dentro El combi En esa habitación De la derecha Yo aquí me la estoy jugando Me voy a tirar Me voy a tirar Para pasar esta zona Porque es que Me la estoy jugando mucho A la que pavo A ver cuando sale No se da cuenta Creo que No se ha dado cuenta Que estoy aquí Clarísimamente Cuidado que ahí hay otro láser De estos que revientan Capcan se llama Es que no me quiero No quiero dejar de apuntar aquí Vale Ahora si sabe que estoy aquí Probablemente se vuelva a asomar Porque ha visto los disparos Y quiere matarme Vamos Perfecto Danzo eso para allá Ya que lo tengo Contra pues lo utilizo Vale Me he cargado Bastantes cosas Una cámara entre ellas Vale Oh no Mierda O sea Mierda He reaccionado De hecho antes de Madre mía Como me lo he comido Como me lo he comido Como me lo he comido O sea vale Reconozco que ahí Estaba bastante Bastante empanado O sea Precisamente antes Me parece que dije Que ahí había un láser Si de hecho lo dije Soy retrasado Vamos a ver Vamos a ver si este papo Se lo carga Perfecto Vamos a ver lo que hace Solo queda este De todas formas Si lo mata El que queda del otro equipo Tampoco vamos a morirnos Simplemente el gameplay Duraría un poquito más Vale Está ahí dentro O sea Clarísimamente Está ahí dentro Por favor Vea por él Vale Ese press fire Está bastante bien Podría haber colado Vale Ahí lo tiene O sea Vea por él Por Dios Vale Vale Vamos a ver lo que hace Vamos a ver lo que hace Es que yo Si fuera Iría por él No pierde Prácticamente nada Vale Ya le va Ya le va El otro ha sido tonto Porque se tendría que haber quedado Defendiendo su zona Porque mi compañero Estaba obligado a ir Pero en fin Bueno Ya está No pasa nada Hemos ganado Cinco asesinatos Dos ayudas Dos muertes Muy bien Me gusta mi equipo Hemos jugado muy bien Mira El mejor jugador de la partida Me siento guay ahora mismo Así que nada chavales Un like para más rainbow Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Nada No he comentado Que hemos llegado ya A los mil suscriptores Así que Pues nada Muchas gracias A tope Por los 10.000 ahora Vale Un cerito más Vamos a añadir Mira Subimos de rango y todo De puta madre De putísima madre La virgen La virgen